En seis AM hoy por hoy, vivir bien, juntos, pase lo que pase, una conversación del médico, filósofo e innovador Alex Haddad con Darío Arizmendi. Regresamos en este día de Semana Santa, lunes, de nuevo, con las reflexiones y consideraciones de nuestro invitado especial, el médico canadiense colombiano, Alex Haddad. Es un gusto tenerlo de nuevo en Caracol Radio, doctor Alex Haddad. Quisiera preguntarle, sé que es un tema duro y difícil, pero ¿qué no ha sentido remordimientos? ¿Qué podemos hacer, doctor Haddad, con los remordimientos? Darío, primero es reconocer lo que nos produce, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando usamos esa palabra que es tan normal? El remordimiento es la tristeza, la vergüenza o la culpa que sentimos al reconocer que hicimos algo que no debíamos hacer o que no hicimos algo que debimos haber hecho. En términos generales, el remordimiento se refiere a consecuencias de nuestras acciones o de nuestras omisiones, y ya que tomamos tantas decisiones durante nuestras vidas, es prácticamente imposible de evitar. Una vida sin remordimientos realmente no existe. Entonces, cómo lo gestiona uno es tal vez clave, ¿no? Pues primero saber cuáles son los más frecuentes. Los remordimientos más frecuentes. Yo he tenido la fortuna de acompañar a muchas personas a partir de cuando son conscientes de que son mortales. Y ahí es donde empiezan a florar muchas veces, ¿no? Los remordimientos. Los más frecuentes, los más dolorosos y los más duraderos son los que tienen que ver con el daño que nos causan nuestras omisiones. Y usualmente este daño es hacia nosotros mismos, ¿no? El no haber hecho algo que ahora tenemos claro que debimos haber hecho. Miramos hacia atrás y decimos, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Eh? ¿Por qué no lo hice? Entonces, me gustaría preguntarle a quien nos escucha ahora, y a ti, Darío. ¿Crees que es necesario que seas más asertivo, por ejemplo? O tomar más riesgos, o compartir más tiempo con tus seres queridos. En otra palabra, ¿cómo podemos prevenir la creación de nuevos remordimientos? Porque estudios científicos indican que estas son las causas más comunes. No fui suficientemente asertivo, no tomé el riesgo que debí haber tomado, no pasé tiempo con mis seres queridos. ¿Y qué crees que podrías hacer hoy para seguir acumulando remordimientos? Y si tienes la posibilidad de hacer algo que dejaste de hacer antes, si tienes el tiempo, la energía y la capacidad de hacerlo, pues hacerlo. Tratar de minimizar el impacto del pasado, mientras que aprendemos y notamos cómo evitar acumular remordimientos aquí para adelante, ¿no? Por otro lado, los remordimientos por acción generalmente son más manejables. Uno tiende a pensar que son los más serios. Estos son los que usualmente se generan cuando le hemos hecho daño a alguien, usualmente muy cercano a propósito. Y aquí es donde si tenemos la oportunidad de hacerlo hay que pedir perdón, hay que pedir excusas realmente sintiéndolo y esperando que esa persona entienda que muy probablemente lo hicimos sin querer, ¿no? Sin intención de hacer daño. Y me gustaría, pues, preguntarte y a quienes nos están escuchando, si tienes esa capacidad, la oportunidad de pedirle excusas a alguien a quien le haya hecho daño de corazón. Y si te queda difícil, ¿qué o quién podría ayudarte a hacerlo? Reflexiones para hoy lunes, bien interesantes, por supuesto, pero que nos dan pie para que mañana continuemos en este ciclo. Vivir bien, juntos, pase lo que pase.